Centro Forestal Vale, vamos para allá Venga La niebla debería disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla Espera, no tardará mucho A ver A ver que pasa ahora No me dejan moverme del sitio en el que estoy Somos pecadores Todos nosotros Tú, yo Hasta el padre sabe lo que es pecar Es un veneno que nubla nuestro juicio Y si os dijera que podéis libraros del pecado Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar Y si os dijera que todo Podría solucionarse si adoptaseis Un ideal Madre mía Que la liberación del pecado Puede darse a través del poder de una sola palabra Sí Soy un pecador Sí Quiero ese alivio Sí De verdad Debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido elegidos Confesaréis Todos vuestros pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Anda Bienvenidos A la puerta del Edén Creo que voy a ir el primero de la polis Se me ha caído mal ya Es que no me dejan moverme Joder Hombre Por fin Te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces ¿Ya no tengo compañero? Perfecto Qué guay Qué guay Por Fallshend ¿Quién es ese? Fallshend No sé quién es ese La verdad Yo voy a ir aquí A ver No, esto yo no quería pulsar A ver qué quieren Hola chica Hay una chica que se llama Skylar Y es una gran pescadora Busca ayuda para pescar al almirante Deberías ir a verla en cuanto tengas la ocasión Ha faltado muy poco Gracias No sé cómo agradecértelo Vale Eh Lance, no tengo ni idea de qué decirte Los Sith no tienen ningún derecho sobre la propiedad Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal Si esta gente está paseándose por la zona Habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho se les podría acusar de allanamiento Ya sé que son un poco raros y antisociales Pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme Quiero decir, cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados No hay nada más aquí, ¿no? Venga, vamos ¿Dónde tenemos que ir entonces? Aquí Primero vamos a la tienda variada esta A ver qué es Anda, ya tenemos un quad Ya tenemos coches por esta zona Vamos a... vamos para allá Y esto... Camión de cosecha Esto hay que ir allí, ¿eh? Hay que ir para allá Pero primero vamos a ir a la tienda de armas ¿Qué nos dicen? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para relajarme? Este que es una tienda de armas, supongo Las tiendas están disponibles para comprar hombrellados, ¿eh? No me importa Una lección vital No hay nada que traiga más paz que la pesca Y en estos tiempos que corren la paz es muy... Omitir Quiero omitir esto, es una mierda Y a un buen taur a pescar Comercial A ver, ¿qué hay en este Far Cry? Munición Armas A ver ¿Qué hay? Anda, mira Tenemos el arma que tenemos que tener 100% ¿Y esto? Esto vale un mogollón de dinero Si, aquí hay cosas que valen un mogollón de dinero Si, valen muchísimo las cosas Una escopeta Vamos a ir No Hala ¿Y esto? Ah, no Esto no lo podemos, ¿no? Vale Vamos a esto Queremos un arma... Ah, vale Solo tenemos esto No me da mierda Un francotirador Pues no sé De momento tenemos una mierda literal Objetos Vamos a pillar esto Vamos a pillar estas dos cosas De aquí no vamos a pillar nada Ropa No, vamos a comprar ropa Que tonterías Vender botín Vende tus pieles Y mapas por dinero A ver De una De una Vamos a... Aquí Pero no hay un quad por aquí cerca de donde estoy yo Pues no, justo no ¿Pero qué pasa? He dicho que quiero ir ahí Ahí por... por atrás supongo que será Tiene que ser por aquí Y tenemos que seguir allí ¿Vale? Pues tenemos... El día Lo que hay que tratar... Es... Es... Ojo Es... Ojo Este... Es... Es... Eres... Ahora es... Ojo Ojo Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Bien, ya estamos. Yo creo que esto se ha bugueado un poco, ¿no? Ah, pues... Es que no me lo marca. Hay que seguir este camino. Por aquí hay que seguir. Vamos. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? Esto. Venga, seguimos. Es por aquí, ¿no? Sí. Es que no sé, creo que ese bugueado me lo marca para atrás. Es que no tenemos un quad, no tenemos nada. Ah, ya nos hemos pasado el quad. Joder. Pero aquí tenemos otro. Ahora que tienes un vehículo, sigue el camino de grava fuera de la isla hasta llegar al cruce del diablo. Después ve a dónde te lleve el viento. Mucha suerte, agente. Te llamaré cuando sepa algo nuevo. Cambio. Es difícil saber por dónde es. Es por aquí. Sí. Es que no sé. Ah, es esto. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Explotarlo. O algo. Eh. No, que quiero el bate de metal este. Anda. Joder con el batecito. Papel de higiénico ahí. No le puedo saquear a este. Tonto, eres tonto. Justo me compro uno de estos y no. Es que eres tonto. No me avisas. Vale. Oye, pues ya hemos investigado todo lo de esta zona. Ahora tendremos que irnos por esta zona. Anda. Esta es la cosa por la que pasamos por aquí. Ahora, no sé dónde fuimos. Aterrizamos en algún sitio. No sé dónde fue. Pero aterrizamos en un sitio. Vale. Y el monitor este. No, no está ya. Se fue. Vamos al 4. Pero yo no sé qué tengo que hacer para tener más espacio en el este, tío. Talento, sojo. Madre mía. No. 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 Esta vez No, esta ahora no hay que hacerlo Desafíos, talentos Lista, diario En línea Inventario Pues no tengo ni idea de De como tener más espacio, no sé Espérate, hay que ir Vamos a ir Vamos a seguir el camino Espera, ahí hay un coche más decente ¿O no lo puedo pillar? Espérate, acá hay un cofre No lo puedo pillar No tiene ni volante ¿Ese es malo? Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Lanzar lata Agente, has llegado a la región del Hembane No creas nada de lo que veas Y por supuesto no creas en lo que diga Faith Y aléjate de esas flores blancas Parecen inofensivas, pero te harán mucho daño Si no me crees, espera cruzarte con algunos de esos Yonkies arrastrados Los de la secta los llaman ángeles Pero te destrozarán a las primeras de cambio ¿Nos estamos? Avión Quad Helicóptero Arcade, vamos aquí Arcade, vamos aquí ¿Te ha tragado la tierra? Te encontraré. ¿Te ha tragado la tierra? ¿Esto? ¡Ojo! ¡Ojo que podemos volar! ¡No me lo puedo creer! ¡Me agarro un segundo, un segundo, un segundo! ¡Aquí no sé de dónde estamos ahora! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yendo? Es que no sé dónde voy. No sé dónde está el sitio en el que quiero ir. Quiero ir a un sitio. De acelerar. Parece que la zona de Fall Sand se está llevando la peor parte. Yo iría para allá. Adiós. Qué guapo está este Far Cry. Me encanta. Es que no me marca dónde tengo que ir. No me gusta por eso. No me marca dónde tengo que ir. Va, vale. Me lo marca, pero no se ve. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto ya es un puesto o no? ¿Esto ya es un puesto o qué? ¿Esto ya es un puesto o qué? No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. espero que puedas oirme detrás de toda esa pu... ojo esto que es? esto no se es algo de jugar saliendo a besar kd no puede sacar a mi marido de nuestras tierras como si fuera eh senda la senda esta es la que... la nuestra, la que queremos venga chica no me contes tu vida ah esto es la de leer, venga fuera estos coches puedo subir en ellos no? ojojojojo me encanta, me encanta donde vamos a ir? no, esto lo vamos a dejar así aquí vamos a ir ahí el coche, aquí perfecto, vamos tomar por saco imbécil que mierda como te va chica? ten cuidado con los ángeles sabias que están intentando rodar una puta película por aquí? he visto a un pijo bohemio dando órdenes a gritos junto a la vieja mina de radón se mueve todo no? adios agente ah, creía que me estaba dando un iptus no, fastidia, es que era el del juego te vienes conmigo no le puedo hacer que sea... ojo no puedo hacer que sea mi amigo feiz es una me... ostias perdón yo me largo de aquí adios le he pegado sin querer es que eso imbécil que te van a pillar es que le he pegado sin querer ja ah me gusta este de que haya carreteras me encanta, me encanta juntas no mira ve que si wow si igual no mas nadie Ah, vale Vale, esto ya es un puesto, me parece Sí Esto sin ser descubierto es imposible, yo creo ¿Cómo me ha visto? Joder, ¿cómo me ha visto? No quiero unirme a vuestra secta Sabía que los santitos no eran tríos Gracias por la ayuda, colega De nada Aquí no hay nada más, ¿vale? Perfecto Hay que saquearlos Ey, ¿qué ha pasado? Tengo puntos de talento, vale Puedes nadar más rápido y contener respiración más debajo ¿Y cómo hago para completarla? ¿Cómo hago para hacerla? Ah, adquirir así Vale Esto lo tengo, lo quiero Perfecto, ya tenemos dos cosas Y quiero escanear Para que me den balas Joder, pero ya no me acuerdo dónde está cada uno Nos ha salvado el culo, eh Sí, la verdad Bien, te gusta ir al grano, vale Saca mi todoterreno de US Auto Me reuniré contigo allí Y daremos guerra a esos mamones De una Eh, dónde me ha dicho que vaya Ha dicho que vaya ¿A dónde? Aquí, ¿no? Primero vamos a ir Vamos a ir aquí Y esto Una nota Que te den ¿Dónde está el coche? Para allá Vale Puedo entrar al coche Sí Está marcado ya Aquí hay un coche mejor Este coche es mucho mejor Es el mío Es el mío Es el mío, de hecho, sí Agente Si te quedas sin dinero La mejor manera de conseguir algo de pasta Es ir de casa Hay mucha gente que paga bien la carne Y las pieles Vale Guau Ala, 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 ala ¿Dónde va? ¿Qué es esto? ¿Un rinoceronte o qué? No me fastidies En esas montañas Viven Eli y su milicia de Whitetail Están muy armados Y desconfían de los forasteros Son de los míos Pero Eli lleva días Sin dar señales de vida Imagino que ya están en guerra Con Jacob Seed La única que se ha puesto En contacto conmigo Es mi sobrina Jess Dice que la secta Ha convertido la serrería En un campo de prisioneros Deberías empezar por ahí Venga, necesito tu ayuda Pállate ya ¡Venga, necesito tu ayuda! Y se va, ¿sabes? Y se va Impresionante ¡¿Pállate ya? ¡M 來! ¡Como te muevas! ¡Estoy muerto! ¡Disparado! ¡Venga, ríndete, cariño! Retirada, rápido. ¿Qué es esto, tío? ¿Quién me ha disparado, Watafard? Que me ha hecho muchísimo daño, tío. Ha sido ese imbécil. Bueno... Aquí voy a parar al otear. A tomar, por ejemplo. Adiós. No me jodas que he muerto, tío. Madre de Dios. Es muy fácil morir, eh. Es demasiado fácil morir, creo yo. Madre mía. Bueno... Vale, bueno, pues ya está. Ya hemos hecho bastantes cosas. Ahora tendríamos que ir aquí y tal... Bueno, ya hemos liberado la isla, ya hemos hecho eso, entonces, venga. Ya está bien. En el próximo... Iremos aquí, de hecho. Lootearemos esto e iremos allí después de hacer esto, obviamente, venga. Sí. No. No. No.